Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Secretos Humanas. Continuamos la aventura de Super Nintendo, disfrutando de esta aventura ahora en Super Nice Mini. Y bueno, pues vamos a continuar. ¡Ojo! ¡Ojo cuidado! Si retiro las manás... Vale, me dejáis salir, ¿no? Me hemos quedado un poco al ver esto, eh. Ah, vale, ostia, tenía que hablar con ellos. Y bueno, me había quedado ya al principio. Ellos ha buggeado el juego y ya está. Como veis ya no hay enemigos aquí ni nada, hemos restaurado el palacio. Y bueno, pues ahora sí que nos vamos al cañón. Incluso aquí no hay enemigos en este lago. Y ahora pues vamos al cañón y nos vamos de nuevo a otro viaje. Vamos a seguir buscando las ocho semillas de maná para restaurar la espada. Si os dais cuenta, antes nos vencía el viaje a Gaiasladl o al palacio del agua. Y ahora supongo que este hombre pues nos dirá a Perlán, que es donde nos ha dicho Gema que tenemos que ir. Vamos allá. La Perlán me parece que ir a... donde las setas, ¿no? Que ya nos daban el... el tambor de Flabby. Creo, eh. Oh, no, claro. Hostia. Que chungo esto. Bastante complicadete. Esto es como... se habían transformado, ¿no? Este hombre se ha salvado por eso, ¿eh? Venga, aquí vamos a pasar por la... Estaría... eh... la lanza. El látigo. La jabalina. Y el látigo tiene otro, ¿eh? Todo lo que está en gris está al máximo de lo que tenemos, ¿vale? Está al máximo. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar a buscar aquí... algo. Vamos en el bosque. ¿Por qué? Neco. ¡Safe, Neko! Meno mal que ha grabado, ¿eh? Están dando duro aquí ya. Vale, vamos a seguir subiendo a nivel, ¿eh? ¿Veis? Aquí están los dragones ya. ¡Uy, los cangrejos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado de magias! Para arriba no podemos ir. No sé, diría que este es donde está el final del juego, ¿no? Aquí está Pop. Vale. Ya seguro las figuras estas. ¡Oh! Agaparemos con los tres, ¿eh? Tres para tres. Toma ya. Pongo nivel catorce. Yo creo que me pasé el juego con una vida de... del prota de unos setecientos. Y los otros seiscientos cincuenta. ¡Oh, ese! ¡Eh, macho pequeño, tío! Se lo pego golpecitos. ¡Ahí, eh! Son estaciones, ¿no? Claro. ¿Os hacéis cuenta de invierno? Vale. Joder, tío. Me estáis haciendo de todo. Me han confundido. Me hacen pequeño. Bueno, estoy... Estoy... Paranoia ahora, hijo. ¿El buo es bueno? Es malo, malo, el buo. El buo es malo, no es el del Zelda. Es malo. Esto con la cruceta confundido y pequeño, esto... ¡Buah, tío, me matan! ¡Vámonos! Espera, tío. Me han matado. Me dejamos sacar, ¿eh? Venga. Es una trampa. ¡Venga! Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que rabia, tío, eh. ¿Qué había que hacer aquí? No me acuerdo. Vale, se están fundiendo Putos búhos Vale, ha muerto No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ah, sí, para abajo hay algo Estoy perdido, ¿eh? Estudamos a otoño y nos funden Que aún aquí aguantamos No, no, por aquí Vale Esto es tuyo No tengo magia Y la manana me ha recuperado No tengo nuez tampoco Pues me compran a nozaneco La cura y todo Cura, cura Toma ya, 286 Casi nada Neko Qué liada, ¿eh? Con los botones No necesita Hostia, mil pavos, tío Vamos a aprovechar Vamos a usarla No sé si era El tercero Me parece que era Sleepy El tercero me parece que era Sleepy Por lo tanto No debería ser nada de Lo vamos a probar No sé si es Sleepy No Necesitamos el tercer poder Bueno, sabemos que está aquí Hola, joven Echo Vamos a estar en la primavera Verano Verano El cañón Lo voy a llevarme aquí A ver que hay opciones da Solo por leerlo A Potos Y a Calla Slade Pero Potos es... ¿Dónde vengo, no? Claro Vale, el 15 Es que aquí me pegan, tío Cuidado Cuidado, 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 cuidado Vale Me... Ojo aquí los huevos Desde arriba a la derecha Porque si no a la izquierda Volvemos a... Ataca, ataca al búho, ataca al búho Uno menos Me han confundido a los dos No me han confundido los dos No me han confundido los dos Búho, no me han confundido los dos aquí no hay nada a ti me encanta Es decir, aquí solo puedo ir al invierno o al verano y no para dónde salen mis enemigos. Gracias. Estoy confundido. Qué paranoia. Qué rápido, a ver si vemos algo. Es que todos hacen la confusión. Pues se me viene a subir bastante aquí. Hay tres. Bien. Mierda. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, verano! ¡Es en verano! ¡Aquí! ¡Esta es! ¡Venga, va! ¡Haz de rollos! ¡Vámonos! ¡La de la flor! ¡El pilar con la flor es el secreto! ¡Ahora, por fin! ¡A por ellos! ¡Venga, la música aquí no pega mucho con los enemigos! ¡Venga, unos menos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vos por uno! ¡Oh! ¡Venga! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ah, es la aldea de ellos! ¡Vale, vale, vale! ¡Guay! ¡Están todos aquí ya reunidos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, la hacha! ¡Vale, los guantes! ¡Vale, ya, no! ¡Eh! ¡A la, a pop! ¡Ah! Nos podías curar también un poquito, ¿no? Estamos bastante tocas de vida Nada, me quiere a nada Caramelito para pop ¡Hasta! Pues sí, 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 sí Quiere a pasado No tenemos nada, tío ¡Ah! ¡Para la próxima a la máxima! ¡Vale! ¡Vale, la próxima a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima! ¿Quiere que gaste? Ya, estamos en verano Vamos a empezar por la primavera Que es lo que nos han dicho A ver, Karen, si quiere Mira, ha palmado pues Que se fascine Vamos a estar esperando la hora de allá Primavera, ¿vale? Esto es verano Creo que no hemos comprado ni copas, ¿no? Otoño De prisa De prisa De invierno Vamos, 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 vamos Nos confunden Pero tiramos, ¿eh? ¡Ah, tío! Primavera, vale, hemos hecho lo correcto, el bicho rosa este ahora, y se oprima, podemos poner, vale, antes de entrar, vamos a, es que no he comprado copa, es que no he comprado copa, bueno, es igual, con Poppy y Will, he vuelto, pero, oh, no, 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 no fastidies, tío, hostia, y quiero recordar que era jodido esto, ¿no? Te voy a ir al descampado arriba, la aldea está vacía, Buah, el bicho este, tiene que haber oscurado, tío, es que va a escoger también, esto parece que hacía daño, roca, y del 3 es la piedra, vale, venga, pop, tío, este compadre tiene que ser tuyo, Básicamente, no tiene nada de magia, vamos a subirle una nuez para pop, que viene, que viene, que viene, una roca, no he quitado nada, no he quitado nada, tío, No, esto me fastidia un montón, no, tío, los dos no, no, tío, Ya está, ole, pop, te lo has fundido tú solito, tío, solito, Karen ausente, bueno, ha recuperado, El bumeral, orbe, Ahí está, El palacio, El tercer maná, Lo veis ahora, Vamos a, Estad, No, Estad, Ya hacen las tres maná ya, Una power, Lo que dice este hombre, ¿No? Muy bien. Un Adam, Lo veis ahora, ¡Silpeed! ¡Se chispa! ¡Soltenidos los poderes de Silpeed! ¡Matango! ¡Matango es donde las setas! ¡Dragón vive en el norte de Matango! ¡Esa es la ayuda del dragón! ¡Flamby! O sea, que está volando todo el rato sobre la... ¡Sí, queremos salvarse! ¡Vamos! ¡Rumbo Matango! ¡Flamby! No sé si es el mismo o es que son varios... Bueno, ya sabéis, ya tenemos el orbe... Mira por aquí... Está aquí abajo... ¡Eso! Me pone a Analizer... Analizer lo tiene el Karen... Es este... Esto no va bien para saberlo a los enemigos... Que les hace... Evidentemente es el poder de Silpeed... Usa el de las... Hasta que cierra este... Y ahí se abre... Camino a Matango... ¡Ojo! Los gusanos estos... Que no los conocemos... Mientras sean ataques físicos y no magia... Nos podemos llevar bien... Bueno... Tenía que hablar... Parece que juego... Con lo que ha hecho ya es suficiente... Karenio 16... Ajo ajo al búho... Ajo al búho... Ajo al búho... Digo la distancia... ¡Hostia! Bien... Venga ahora... A poner... A ver... A ver... Bueno... Bien... 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 Tienes que dormir... ¿Si te cita de Karen o qué? Vamos para arriba Bicho Copia barata de Kirby Por aquí no es, ¿eh? Esa izquierda Ah, me he perdido Me quieren mirar Sí, de lo bosque Ahora has de perder la vista ¡Vámonos! Aquí, la piedra ¡Cangrejo! Están los bosques aquí, ¿eh? ¿A quién me va a dormir? ¿A mí? Ah, tío, en la entrada Me voy a ver con el poder cargado ¿Qué viene? ¿Qué viene? Otra vez Vámonos, vámonos Vámonos, Pop Ella dormía ahí Joder Joder Vamos, tíos Es un pedido de laberinto, ¿eh? Ahí está, el otro lado Ahí está, la cueva ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Wow! ¡Qué porquería estos! ¡Qué bueno el pollo ese que los caga! He matado a Karen, tío Estamos de ver Karen, ¿eh? Es río porque le ha aumentado el... El ataque Donde he peleado antes Y se arriesga demasiado ¡Venga! ¡Pop! ¡Tú lo es, tú lo es! ¡No tiene nada! ¡No! ¡No! ¡Cómo que se ha ido el bicho, tío! Estas zetas son buenas, ¿eh? Son las... No son los enemigos Son iguales Pero de diferente color Un lugar peligroso Un lugar peligroso ¡Ojito que aquí hay enemigos ya otra vez! Me parece que está el bicho aquel de las bolas ¡No! 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 Vale eso Vamos a lo básico ¡Los tres y cuatro! Esto me sirve para los 3, esto me sirve para Win, esto para los 2, y esto para los 3, 2, no, al traje no tengo, pero ademas si, vale, bueno, vamos a ver, equipo, 5, se me protege 10, vale, el traje 13, vamos a hacerle, miñequera está 8, y ya estaría, ah, claro, es que ella está muerta, no puedo hacerle nada, jajaja, yo, 13, no dura nada, vale, cuando recuperemos a Karen, pues le metemos, aquí hay lo del orbe, busco posada, a la derecha, aquí, vamos a dormir para recuperar los poderes mágicos, no tengo, tío, un pobre, un pobre máximo, pues nada, vamos a ir al rey, ahí está, viejo legendario, hay las leyendas, el dragón blanco, voy a salvar al mundo, Vale Que ha aparecido un enemigo Esto para mi La habitación real El oro de la jabalina Evidentemente el enemigo Había una seta aquí a la derecha A ver si ya me deja pasar A ver si ya me deja pasar